Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Carolina Cepeda ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años ¿De dónde eres? Soy de la ciudad de Barranquilla ¿Dónde vives? Vivo en la ciudad de Barranquilla, en un barrio llamado Paraíso, cerca del río Magdalena ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta ponerme a ver Netflix, me gusta jugar fútbol, me gusta ir a hacer ejercicio Y me gusta viajar ¿Qué te gusta comer? Me encanta comer de todo, me encantan las pastas, la comida chatarra, el pescado frito ¿Qué alimentos no te gustan? No me gusta la remolacha, no me gusta la berenjena Y pues como comida, pero no es mi favorita, no me gusta nada que tenga berenjena